Hola, hola, ¿qué tal? Somos amigos de Alta, por ahí le hicimos con mucho respeto un corrido al Copa Octavio Caña, a Benito Rivers. Mucho respeto a toda la familia por ahí. A ver, la copita dice, ¿sabes? El alma de tristeza hay en toda la nación. Con tanta delincuencia y por muertos de amor, ahora le toco a Benito, mañana puedo ser yo. Desde muy joven, Octavio, comenzó en la actuación. Con su talento y carisma, corazones se robó. El programa de besión, díganme quién nos lo vio. Una terrible noticia, a todos nos impactó. En todas redes sociales, de otra cosa no se habló. De la muerte de Benito, nadie sabe qué pasó. La muerte de Benito, nadie sabe qué pasó. Se disparó Otros que la policía Con su vida Terminó Estima Mi asesinato A México Conmovió Su familia destrozada Concierto de corazón Todos estamos expuestos Nadie en la vida Al control Hay mucha inseguridad Y bastante corrupción Es el pan de cada día En todita la nación Justicia para ver Con la blanqueta El delito 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 El delito